Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este seminario que como siempre tiene una impronta muy especial para todo lo que es transporte fluvial, marítimo y puertos que es lo que a mí me interesa. Creo que la Argentina tiene que volver a retomar el camino de conseguir la bandera argentina fortificada para lo cual hay que pensar, o sea, el error del argentino es pensar que tiene un acuerdo de transporte de la hidrovía Paraguay-Paraná donde hay un protocolo de igualdad, pero no existe igualdad porque los paraguayos no van a subir los precios de acuerdo a nuestras necesidades somos nosotros los que nos tenemos que adecuar a los costos de los otros países porque realmente a la carga no le importa la bandera, lo que le interesa es el flete y un servicio de logística bueno. La Argentina tiene sistema de logístico interesante que lo desarrolló en una época lo perdió y ahora lo tiene que volver a recuperar. Si antiguamente teníamos el 95% de bandera argentina en el río no voy a decir que podamos recuperar el 95%, pero sí por lo menos en lugar del 3% teníamos que ser un 10%. Y también tenemos que entender que en este momento nuestra competencia no es solamente Paraguay, sino nuestra competencia es el transporte de camiones ¿Cómo es posible que el camión hoy en día tenga fletes más económicos que el transporte fluvial? O sea, algo estamos haciendo mal y algo el gobierno no entiende que hay costos que el transporte fluvial no los puede pagar y tiene que ayornarse mundialmente hasta 300 kilómetros el camión es más competitivo pero a 500 kilómetros el ferrocarril, arriba de eso es el fluvial y poder darle al fluvial una cuota de apoyo hace que las carreteras también se liberen por lo tanto cuida las carreteras y cuida el costo real de la Argentina esa sería la estimación de lo que es el transporte fluvial y marítimo Muchísimas gracias, Paloma Louenda, presidenta de CARBA Así que ha sido extraordinaria y muy clara, muchísimas gracias Muchas gracias por la confianza que me tiene Muchas gracias Gracias por ver el video